Hola, me llamo Danny de Maryland of Carmel. Aquí tenemos un 2015 Jeep Grand Cherokee Altitude. Es bien difícil encontrarlos, pero tiene todo el paquete deportivo, tiene todo negro, los vines negros. Lo bueno de este carro es de, bueno, es 6 cilindros económico para hacer unos 6 cilindros. Y lo bueno es que también tiene sillos de cuero, navegación, radios de satélite, y tiene los controles para la nieve, para la tierra, para el pantano, y de todo. Y lo otro, es 4x4, así como te hace todo el Jeep. Y, si no te conecto el botón, se le sube todo solito, adentro tiene 6 espacios más de suficiente, tiene un sonido de calidad. Y, si vamos para acá, se le puede ver las cilindros de cuero. Y tiene el sunroof también, arriba. Y aquí tiene la navegación y controles para el clima. Y, eso es todo.